Es aquí las mujeres preparando el desayuno bueno para el personal, esperando que lleguen. Así como vayan llegando, que vayan desayunando, se pueden arrancar para abajo, así que, para adelante. Para servir al pueblo y a las personas que necesiten. Por mí siempre me ha gustado servirle a mi patria y a mi comunidad. Para ayudar a las personas necesitadas, así uno puede pagar lo que hicieron con uno cuando uno no era voluntario. Me gusta siempre ayudar a los demás que me necesiten. Bueno, a mí me gusta ser voluntario porque a mí me gusta servir a los demás. Y siempre me he dicho que el que no nace para servir no sirve para mí. Porque me gusta servir a los demás y ser un buen socorrista en mi sociedad. A mí me gusta ser voluntario porque me gusta ayudar a las personas más necesitadas. Y eso es algo que me llena de orgullo. Bueno, a mí me gusta ser voluntario porque esta es una forma de agradecerle a mi pueblo que ha hecho por mí. Me siento, o sea, siendo voluntario me llena. Es lo que me apasiona. Porque esta es una de las formas de ayudar al pueblo. Y siendo voluntario, las cosas se hacen de corazón. Porque me gusta servirle a mi país, a mi gente, a mis prójimos, a mis hijos y a todo aquel que necesita de mi favor. Y siendo voluntario, las cosas se hacen de corazón. Porque me gusta servirle a mi pueblo. Porque me gusta servirle a mi pueblo. Oye.